Estamos muy emocionados de ser la capital de la inteligencia artificial de América Latina. 23 ministros confirmados, 10 directores de departamento o representantes de los países en inteligencia artificial, más de 35 personas de alto nivel con el apoyo de la CAF, del BID, de la Unión Europea, del gobierno de los Estados Unidos. Viene el delegado del Departamento de Estado de los Estados Unidos en Inteligencia Artificial a dictarnos una conferencia. Son representantes de OpenAI, que es la empresa más importante de inteligencia artificial hoy en el mundo. Entonces, la verdad, pues Cartagena va a ser un epicentro muy importante de inteligencia artificial. No podemos hablar de inteligencia artificial sin contar con la data y por eso, mientras también estamos dialogando aquí, se empiezan a desarrollar leyes justamente encaminadas al tema de los datos. ¿Cómo vamos en eso, ministro? Estamos muy bien. Presentamos un proyecto de ley para que Colombia se vuelva un productor de datos. Ya fue aprobado en la primera, en la comisión sexta, ahora viene para la plenaria. Y lo que queremos es que Colombia, al producir datos de parte del Estado, al dividirlos en datos espaciales, datos georreferenciados, datos maestros, datos de referencia, pues se convierta en la base de la inteligencia artificial. Si no hay producción de datos, pues no hay inteligencia artificial. Entonces estamos trabajando en todo eso. Señor ministro, según datos latinoamericanos de inteligencia artificial, países como Brasil, Chile y Perú están muy avanzados y son pioneros en este tema de inteligencia artificial. ¿Colombia quiere llegar, digamos, a ese lugar o superar expectativas? Colombia va a ser el líder de América Latina de inteligencia artificial. Ya es la capital de la inteligencia artificial y queremos llegar a lo que está haciendo Singapur o Corea del Sur. ¿Y por qué no en unos años estar como lo está haciendo Estados Unidos? El camino que estamos recorriendo es el mismo camino que ellos recorrieron, con menos plata, pero con más ideas. Pero soñar en grande es el primer paso para lograr las cosas. Ya hemos sido reconocidos a nivel internacional y estamos avanzando en todos estos temas. Hay otro aspecto importantísimo ya para ir cerrando y es que Colombia se va a convertir en un clúster, en un hub de inteligencia artificial y eso significa que inversión extranjera empieza a llegar a nuestro país en búsqueda de esos talentos que estamos formando hoy, de ese millón de talentos que tienen capacidades ya en inteligencia artificial. Claro, detrás de hacer toda esta ruta, pues lo que va a llegar es recursos. Ya tenemos iniciativas para Atacertes en Cartagena, tenemos la inversión de Emiratos Árabes, tenemos inversiones de otras empresas importantes. Entonces la verdad es que todo esto lo que trae es plata y si trae recursos, pues eso genera desarrollo y genera más empleo y reduce la pobreza, más equidad que al final del día es todo lo que queremos hacer con la tecnología. La tecnología no es un medio, no es un fin, sino es un medio para lograr objetivos que el país busca.